Hoy tenemos a tres nominados. Mimi, voto de sus compañeros. Terrible. ¿Algo no se arrepiente? ¡Oh, qué pregunta, qué pregunta! Charlotte. Hola. En un final cabeza a cabeza y peleadísimo, que perdió el juego. Y por el otro lado, también con otro final cabeza a cabeza, perdió el desafío de huéspedes. Mala puntería. Los veo en el laberinto, los dejo. Se me preparan los tres, por favor. Mimi, Charlotte, Alejo. Pasan a prepararse. Se habla mucha mierda, Carrillo. Ya no, ya yo no te voy a defender de nada. Dime, pero dime, dime. Yo me entero de todo. Pero dime. Nada, me dijeron no, porque... Carrillo está diciendo, ay, pobre, Mimi, ¿crees que yo le voy a dar bola? ¿Crees que yo le dije qué? Y eso, por supuesto, te lo dijo alguna de las participantes aquí. Yo no te voy a decir que puedo, no quiero problemas. No sé a quién quieres nominar, si no tenés que elegir. No sé, por más que tenga un problema con una chica, no la voy a nominar. Porque los varones, posta, que... Además, que vayan ellos a competir. No, matemos a nosotras. ¿Quién tú te imaginas? Porque tú eres un tipo inteligente, eres perceptivo. Debe ser Rosy, Rocío. Ok. Yo le dije a Mimi, él piensa que vos lo haces porque gustás de él. Y ahí empezaron los problemas. Ahora dime quién, porque yo te lo diría. Ah, no, Mimi, entonces, ¿qué? Yo te lo diría a ti, no estamos jugando, no eres de mi equipo y yo del tuyo. No, igual, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Que si nosotros nominamos a un hombre potente, va a ir sacando, con el que vaya el tipo potente la saca. Tipo, nominamos a Carrillo, ponele. Que no sé ni dónde está. Está afuera creando, está en el saco. Bueno, ok. Entonces, no, yo he dicho que nosotras nos tenemos que cuidar. Cuidar significa, ¿no? Matarnos en todos los días compitiendo. Que vayan los varones, que tienen fuerza. Chao. O agarre uno conmigo acá. ¿Entendés? No, entre nosotras para mí tenemos que estar unidas, posta. Y para también mostrar ese cambio, ¿no? La mujer de... Sería re bueno. A ver, creo que vamos por ahí.